Nosotros somos conscientes del problema que actualmente atraviesa España, la situación que se está viviendo en Canarias, y somos conscientes de que requiere de la colaboración y de la solidaridad de todos. Pero yo le he podido manifestar en la reunión que lo que no tiene ningún sentido es concentrar los recursos en una ciudad que ya tiene la atención propia de inmigrantes por nuestra situación de llegada de pateras, nuestra situación de costa, algo que conoce perfectamente la Secretaría de Estado. Y le he pedido tres cosas que va a cumplir y que yo le agradezco ese compromiso porque son fáciles de cumplir. En primer lugar, le he pedido la garantía y la confirmación por escrito de que este es un recurso temporal y que no se va a convertir en un CETI, y así me lo ha transmitido. En España se van a construir 14 CETI si el Ministerio no tiene intención de construirla aquí en Cartagena. En segundo lugar, que trabajen alternativas durante este tiempo para que se pueda reducir la estancia, la permanencia de los inmigrantes que llegan trasladados en avión desde Canarias a Cartagena. Y por otro lado, la creación de un sistema Secretaría de Estado de Información Permanente que sea eficaz, que nos permita intervenir por parte de nuestros servicios sociales también en la atención a estas personas que salen de la instalación. En definitiva, garantías de que el campamento es temporal y de que no se va a convertir en un CETI, de que lo antes posible se deriven a otro lugar y que el tiempo que estén estas personas se reduzcan los riesgos sociales que sin duda se pueden dar. Nos comprometemos en que en absoluto vamos a superar el tope máximo de acogida o de nivel de capacidad de este centro y también nos hemos comprometido de que ese documento que existe por parte del Ministerio de Defensa, que por cierto se genera de manera automática cuando pides una prórroga de una utilización de manial de un bien público, como que había una oferta de compra al Ministerio de Inclusión para hacerlo con carácter estable, bueno, pues que sepáis que vamos a contestar a esa oferta que no, porque esa no es la naturaleza de este centro y esa respuesta se la trasladaremos a la alcaldía, a la alcaldesa, para que tengan constancia por escrito de que ello va a ser así. Pero durante este tiempo también quiero dejar claro, lo ha comentado la alcaldesa, pero me gustaría ratificarlo también. En este momento el Ministerio estamos al amparo de los fondos del PRTR, de los fondos de transformación y resiliencia del ámbito europeo, estamos construyendo centros a lo largo del territorio español, ninguno, por cierto, en la región de Murcia, ninguno aquí. A medida que esos centros se vayan poniendo en marcha, que será posiblemente en el primer semestre, finales del primer semestre del año que viene, nos comprometemos a que las personas que están en el centro de Cartagena puedan ir derivándose a esos otros recursos.